La Archenza continúa las investigaciones para detener al autor o autores del crimen. Esta tarde además se celebran concentraciones de solidaridad con la chica asesinada. El asesinato en Severio de la joven Laura Orue tuvo un gran impacto en la sociedad. El asesino no fue identificado y se llegó a hablar de crimen perfecto, por lo que el caso sigue abierto. Sí se pudieron esclarecer, gracias a las pruebas de ADN, la violación y el asesinato en Archanda de la joven estudiante bilbaína Virginia Aceves. El que quiere volver a abrir su caso es Pablo Ibar. Fue condenado a muerte en el 2000 por un triple asesinato, aunque el sobrino de Urtain siempre ha defendido su inocencia. Yo tengo una mujer muy buena y yo creo que ella se queda conmigo porque ella lo sabe que no lo dice. ETV le realizó una entrevista en exclusiva en el corredor de la muerte. El mismo corredor en el que continúa hoy día, luchando para esquivar una muerte programada.